Música Mi nombre es Jairo Antonio Córdoba, uno de los organizadores del torneo de fútbol Copa por la Paz, integración de los barrios del oriente Hoy domingo 29 de octubre Ya estamos en la segunda fecha Ya se han jugado dos partidos, en este momento estamos jugando el último partido de la fecha Y en este momento se está enfrentando Brasil con los adventistas Entonces vemos que la gente está motivada y está asistiendo a los partidos que se están llevando a cabo Lo único que le pedimos a la comunidad es que por favor nos apoyen asistiendo a la cancha del millón Para que los muchachos se vean, se entusiasmen y vean que tienen apoyo de la comunidad De la comunidad del barrio, de los barrios del oriente Y de Puerto Peja en general Esta violencia que es lo que queremos que nosotros que determine Que llegue la paz Porque no queremos que nuestros muchachos sigan perdiendo Ese es el propósito de la organización de este torneo ¿Cuántos equipos participan? En este momento están participando dos equipos Hay dos equipos de la esperanza Hay uno de Peñarol Hay dos equipos de la salida de Pailla De donde Venedo Hay uno de Alto de París Y hay uno de Betania Y hay uno de Villarrica Y próximamente con la ayuda de Dios van a llegar más equipos Que ya nos dijeron que iban a participar en el próximo torneo Este torneo fue organizado por Célimo Montezuma José Luis Montilla Y este servidor Jairo Antonio Córdoba Con apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Betania En cabeza del presidente Diego Díaz Hirom ¿Quiénes están apoyándolos? En este momento tenemos el apoyo de Gases de Occidente La Secretaría de Gobierno Municipal Y Hanner Lara Y también el planero del Campesino Esto nunca se había visto aquí Especialmente en los barrios del Oriente No se había visto que alguien se preocupara Por organizarles un torneo de júpula a los muchachos Para tenerlos ocupados en el deporte De modo que pues yo los invito A que se unan a nosotros Y cualquier información Pues yo les doy el número del celular mío Cualquier información Pueden comunicarse O pueden llamarme al 318-543-9619 Preguntar por Jairo Cédula El popular Jairo Cédula Porque así me conocen a mí aquí en Puerto Vallada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!